Pusan a Yalín y a Tekashi de un dinerito de 20 mil dólares a una decoradora o decorador. La información que tenemos es que supuestamente la pareja le debe esos 20 mil dólares, casi nada de dinero, a una decoradora del bautizo de la niña, Catleya, que había coincidido con la grabación del video mía de Yalín. Dice en la información Tekashi quería llevarse los laureles de yo fui decorador porque él iba a ser quien iba a grabar el video y que iba a editarlo, iba a actuar también como el papá en ese video. Información que fue divulgada a través del programa Lo Sé Todo de Guapa de Puerto Rico y pues ha sido también replicado a través de otros medios de comunicación como la cadena Univision. Esto es raro porque hay una gente que ofrecen con tanto dinero. O dejan un encargado de... No, no, para mí que sí que ahí pasó algo raro porque hay gente que tenga mucho dinero, que voten dinero, que voten dinero, no van a decir que hay que darse de que corten. Cuidado si delegamos funciones y no... Exacto, o cuando vienen a ver, hay una falta de parte de ellos, de parte de la compañía, ellos quizá no se orientaron bien y entonces la vena le cayó a ellos. Por dinero no. Eso es algo insignificante, tú acusas a una persona que tiene millones por algo, esa persona no pagó lo que tenía que pagar porque algo está pensando y quizá no se lo han aclarado y ellos están negados y entonces la compañía lo que toma es, toma justicia y va y lo demanda. Por ejemplo, eso como que usted es millonario, pasó algo y usted no quiere pagar porque usted no está conforme con el trabajo que se le hizo o está indeciso y dice, no, espérate, que eso no es así, porque hay gente que hay millonarios, siempre se cuida, no, espérate, tú no me vas a tumbar así, ¿qué es eso? Espérate, eso no fue lo que yo... ¿Tú me entiendes? Y se pone el mojo que entonces, ah, tú me vas a pagar y a los juicios, pues son personas famosas. O sea, pasa eso, no es que ellos no tienen que quedar por dinero, pero algo está pasando que ellos no quieren salir de eso y llegaron hasta esa justicia de que le estén pidiendo esos miles de dólares, pero algo está pasando de que ellos no están conformes o no se les hizo el trabajo que ellos no quieren pagar, porque el cuarto hay. Hay que escuchar la otra campana. Exacto. Realmente eso, porque saben que te cachillan, no hay como interminuble como nada con 100 pesos. Realmente en el bolsillo. Y entonces, muchas veces, como mencionaba Angel, yo que he trabajado en esa parte, y cuando uno hace una cotización de algo, hay veces de que se aprovechan muchos diseñadores como que, oye, tienen dinero, yo puedo agregar algo más, y no se van a dar cuenta. Yo puedo poner esto y no lo van así. Si un arreglo de flores costaba 100 pesos, lo voy a poner 500, porque son ellos, o sea, son vivos, maquí, son vivos. Claro, tú te ponen moca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que digan, bueno, esa decoración no puede valerme a mí tanto, porque aquí aprovechan también manos de obra. Entonces, puede ser que ellos no estén a gusto, estén en descontento de lo que pasó, de lo que se hizo, y por eso no le hayan pagado el dinero, y ya ese decorador, ese diseñador, pues, tiró pa'lante y dijo, mire, ellos no me han pagado esto y lo otro, pero como dicen esto, hay que escuchar a ver realmente qué pasó. Sí, es que se disgustaron y no quieren pagar ese dinero, o se lo encuentran demasiado, o se lo delegaron a una persona y esa persona no lo cumplió. O le dieron un lapso de tiempo y no lo han llegado. Exacto, eso es lo que digo. Un millón cien mil pesos dominicanos es equivalente a esos veinte mil dólares que supuestamente deben ahí. Son los cuartos. Veinte mil dólares son los cuartos. No es motivo de que usted se alegre por eso. No, para nada. Hasta que él no se escuche la otra. Porque es una acusación que ya el límite Cachi y el equipo, veamos, tiene que responder. Ahora, y de verdad, bueno, yo sé que hay bodas, pero bautizos a ese nivel, a un millón y pico. Bueno, que eso fuera decoradora, lo que se dio y bautizos. Ah, pero no lo pueden hacer ellos, Villalona. No, claro que sí, pero un millón de pesos un bautizo. Un millón de pesos en el cuarto, para ellos, para nosotros sí, pero para ellos, ¿no, Villalona? Para esa gente, un millón 20 mil dólares. Ahora mandan a hacer mucho eso, todo, ¿qué mundo quiere decorar? Antes tú veas, ay, fue el cumpleaños, uno compraba la vejiga, ahora no, mi amor, ahora llaman a lugares, fulanita hace arreglo de globo. Decorame. Y decórame esto, bueno, tú decórame esto, yo quiero esto, eso es dinero, mi amor. Se cobran en la alquiler de eso por el tiempo que tú lo tengas ahí, y también desde la mano de obra de ellos, lo que llevaron durante eso, más lo que ellos lleven, ayuda también a Agra, porque tú te contraté a ti, pero ya tiene cuántos, si te ayudan temas, por ejemplo, ellos también que pagar, y eso, ya ahora todos se mandan a tener. Un millón de pesos, un cuarto, un hombre viene aquí, regalo un millón relajado.